Y tú y mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento de mi sentir Y tú, tú que endulzas las palabras Y cuando te casas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las amas van a abrir tu corazón Y resistiré mil coros para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un barquito de vela y un viento de levante Para llevarte a todas partes Sin un pentagram y componerte Con notas de color de una canción Para ti Para ti Eres el motor de mi corazón Una mujer Una mujer Mucha canción Todo eso Eres tú Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las amas van a abrir tu corazón Y resistiré mil coros para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un barquito de vela y un viento de levante Para llevarte a todas partes En si no un pentagram y componerte Con notas de color de una canción Para ti Para ti Todos los besos posibles Las amas van a abrir tu corazón Ironsisible Mis planes van a entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un barquito de vela y un viento de levante Para llevarte a todas partes En si no un pentagram y componerte Con notas de color de una canción Para ti Para ti La quinta La quinta Es que se me ha pasado Gracias.